Y en teoría, estamos en directo. Venga, hambre. Funciona. Voy a esperar. Esperaremos pacientemente el tiempo que haga falta. Hasta ver si se está viendo o no. No me tiene que quedar mucho ya. Unos tres directivos. Bueno, si vamos ligeros, intentamos hacer la nave cuanto antes y será lo siguiente que hagamos, intentar construir la nave. Y entonces ya investigaremos la señal y ya derribaremos al omni gordo. Ahí pone que sí, está en directo. Debería dar por hecho que está bien. Lo que me mosquea es que no se ve. Dice que sí, pero según circulito. Vale, sí que se ve. Está cargando ahí en mi... Vale, sí que se ve. Nada, vamos allá. Mira, siempre dudo cuál es. Esta. Esta es. Sí, se está viendo. Y probablemente se esté oyendo. Probablemente. Otra vez. Otra vez. Vale. Ah... Voy a decir una cosa. Homenaje no. Ah, bueno, sí. Esto también lo miraremos. Madre mía, patatero. No. Contratar no. Ver soldados. Vale. Tengo... Es que en el anterior perdimos a un... Perdimos a un francotirador. Y para no tener tantos apoyos dobles, pues vamos a meter... Charlie Watson va a volver a... Va a volver a la acción. De todas formas... Voy a meter esto. Que es que los... Atenciones. Vale. A ver. Muy difícil. Este y este. Vamos a hacer este. Y así le quitamos... ¿En serio le quitaremos dos? ¿O le quitamos solo uno? No sé. Vamos a hacer este. El... Lil. El Lille. Vale. El que tiene ahora el francotirador es este. Es Frenson. Vale. Doña Limpia afuera. Y vamos a añadir a Charlie Watson. No me convencen, la verdad. No me... No tienes nada. Es que no... Es que no tienes ni la... Espera. Vamos a ver si podemos comprar una. Comandante. Nuestro caza ha caído. Hemos perdido el contacto. Ya. Si. Ya me lo di. Ya me lo... Ya lo sabía yo. Quiero ver... A ver si puedo comprar... No puedo comprar nada. No tengo dinero. Ni siquiera... Ah, bueno. Esto si. Quiero un láser pesado al menos, tío. Al menos uno. Vale. Es que si. Es que si no, tío. Si no, no. Uf. Vale. Hemos dicho la de Francia. Vale. No tiene nada. No podemos hacer... No podemos hacer mucho más. Vale. Pues tienes que subir, chaval. Porque... Los demás... Los demás vale. Pero tú... Uf. Tú tenías... Vale. Tú sabías... Ah, no. Tú no eres la que estaba al máximo. La que estaba al máximo era... Doña Limpia? No, no. Ni siquiera. No, la que estaba al máximo era esta. Era orejas. Pues no, claro. Entonces que venga Miku. Hatsune Miku. Vale. Pues vamos allá. Lo tenéis todo. Scopper, Alzarco, Botiquini, Granada... Granada... Ah, claro. Es que... Vale. Hemos perdido un francotirador. Prepárense para el... Hemos perdido un francotirador con todo lo que tú... Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Dentro de una... Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Dentro de una importante zona metropolitana. No todos los ovnis. Hace mucho que no hago una de... De soldados, de estos que... Aquí Big Sky al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. Vale, hasta aquí... De acuerdo Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. Hasta aquí a lo mejor era muy arriesgado, pero bueno, da igual. Ha ido bien. Vaya por Dios. ¿En serio? ¿En serio? Que rabia. Ese no se ha movido. Uff, no puedo... Los estás viendo tú, ¿verdad? Bueno, es que correr y disparar lo que haría es disparar, pero... Solo estás viendo a uno. Podría intentar ponerse a todo donde esté y entonces ese tío recibiría un disparo. Pero está muy lejos. No creo que le dieran. ¿Sabes? Me refiero. Los pongo por aquí. Los tengo cerca. Pero sin que lleguen a ver a nadie. Entonces, como solo este tío está viendo, le van a disparar. Probablemente le disparen. Pero no le van... No creo que le van a hacer daño. Vale, a este también le van a disparar. Pues ahora sí que nos verá y ahora sí que nos va a disparar. Ah, no. Hace lo de sanguinario. Sí. Esto sube el ataque, probablemente no. Vale, van a recibir disparos. Este de aquí. Aquí llegan disparos. Vale, ha fallado. Ha abierto un agujero. Vale, bueno. Queda uno. Falla, falla, falla. Vale, han fallado, han fallado. Nada, hombre. Todo va bien. Han fallado. Oh, oh. Eje. Vamos, Hatsune. Ah, ha fallado. El blanco. Uy, va un poco mal. ¿Y eso? Aunque es similar a los otros especímenes flotantes, este parece tener mucho más blindaje y armamento. Son... Da la impresión de ser una mejora considerable. La que nos ha caído, tú. Vale, este tiene disparar y luego otra acción. Vale, una cosa. Un momento, un momento. Perdón, perdón, perdón. Vale, va a cortarse en directo un momento. Va a cortarse en directo un momento. Yo voy a seguir grabando. Es que creo que sé por qué está yendo un poquito lag. Un poquito lag. Va. Irá bien enseguida, eh. Se sigue grabando, pero el directo se acaba de cortar, probablemente. Lo siento, pero es que pasa una cosa muy pequeña. Voy a hacer que veáis esto mientras carga lo que tiene que cargar ahora. Uy. No me crashes, por favor, XCOM. No me faltaba eso. Vale, tú vas a ir. Espérame. No, no voy a disparar todavía a nadie. Me cago en la leche. Vale, es que ahora está cargando lo otro, ¿sabes? Nada, nada, nada. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí, se ha cortado el directo, pero bueno, no pasa nada. No me dejaba... Vale, ahora, ya está. No me dejaba... Perdón, realmente, lo siento. Perdón que esto tenga que ocurrir y vaya a verse esto en el vídeo. Es que... Tampoco puedo disparar, porque... A ver quién más... Uff, madre mía. Desde luego está lleno de aliens, eh. Uff, es que hay un montón. Han venido todos a la vez. Está... Vale, a ver, o sea, lo que explico es que este me ha puesto... O sea, me había puesto el... Había puesto a hacer directo con el mismo programa que graba y eso parece ser que lo colapsa un montón. Entonces hay que coger un programa para hacer el directo y otro para... Y entonces eso no difunde el... Dispersa el consumo. Una cosa muy rara, pero yo que sé. Si funciona, funciona. De todas formas, esto acaba ya. Acabo ya, acabo ya, eh. Es un asco. Porque ahora esto no está yendo rápido. Está tardando la vida en cargar. Tendría haberlo hecho bien desde el principio, pero no lo sabía. Así que bueno... Ya está, ya está, ya está. Ya está, tranquilos, 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 tranquilos. No se enfadéis, no se enfadéis, no se enfadéis. No se enfadéis mucho. Lo justo, lo justo. Ahí está, venga, a ver. Directo empieza ya, empieza ya, empieza ya. Si me deja... Encender el directo. O sea, encender el programa de directo. Es que me veo que... Que ahora no me voy a dejar. Me voy a reír poco. No me deja. Cago en la leche, eh. Pues nada. Pues seguimos con el otro. Desde luego. Desde luego. Desde luego hay que ver... La lia parda que he hecho ahora por un momento. Me cago en la leche, tú. Nada, es que no... No, es que no está yendo en directo. Y no puedo... Vale, pues ya está. Nada. Empezamos directo el de Villagames. Nada, nada. Pues lo hago con el mismo problema. Perdón por esto, pero... No sé. Ya está. No pasa nada. No había muerto. De momento. De momento. Porque mis compañeros están todos... Están bastante mal, eh. Vale. Está ahora en Twitch. Vale. Ahí está. Nada, nada. Tiramos, tiramos, tiramos. Seguimos. A ver. Tú eres matar robots. Tú eres de los que pueden disparar y después hacer otra acción. A ver. ¿Ha fallado? Me cago en la leche. Ah, no puedo usar el cohete ahora... Cago en la leche... Ah, y ahora no veo al otro ¿Por qué? A ver, Hasli 45, 45 es muy poco Vale, contigo haré después la otra 75, 75, 75 Voy a ver si puedo volar a este tío Vale, eso quería Contigo me voy a acercar Aunque estar al lado del coche no es lo más conveniente Sin duda alguna No lo es Allá va Y ya quedan 3 al disco ¿Quién queda? ¿Qué haces tú? El problema es que soy un borrao, ¿sabes? El problema es que soy un borrao Contigo voy a correr y disparar hacia acá O sea, voy a plantarme aquí y me cargo a ese tío de dos disparos Mierda Le ha cagado Uy, le ha cagado Y mucho además Bueno, porque se ha ido atrás Pero... Ah, no, se ha subido Le ha cagado mucho Esto está bien, gente 84 Tengo que matar a este Mátalo, mátalo, mátalo ¡Ostras! Lo ha dejado a uno Te voy a cargarme a este tío ¿Puedo tirar una granada Y herir solo A estos dos? No, no puedo herir No puedo tirarla sin ir ya a este Me cago en la madre Es que también hay que matar a este ¿Qué más queda? Quedan tres Quedan tres Y uno de ellos tiene un cohete Vale El cohete haría daño aquí Aquí no hay ningún punto en el que aquí 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 en teoría destruye al disco Perfecto, disco destruido Maravilloso, gracias Disco destruido Siguiente, tú O tú Que hay tú y tú Tú puedes matar a estos O sea, herir a uno Matar a uno y herir al otro Así Vale Y ahora solo podemos confiar en este tío Que mate A este Ah, perfecto Vale, vale, vale Hemos eliminado una Una buena cantidad de De tíos Uno no ha disparado Lo cual es bueno Y este sí que va a disparar, obviamente A esta A Hatsune Le ha quitado seis Y este está aquí Pero también me la va a liar A este Uf, ha fallado A ese tío habría que Ah, el coche feta ¿No? Ah, aquí hay otro Oh Seis Tiene que sobrevivir al disparo de este Que no le haga crítico Oh No, no Bueno, al menos no No se ha puesto O sea, no me ha dado Le va a dar Ocho Buah, este está en la mierda No No ¿Qué dices? ¡Miku! ¡No puede ser! Y que no hemos perdido a Watson Ostras, 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 ostras Ostras, ostras Que se nos va de madre esto, eh Ostras, se nos está yendo de madre Ostras, 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 ostras Que se nos está yendo de madre Ostras, 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 ostras Vale, este tiene que hacer esto No puedo hacer otra cosa ¡Oh, hemos perdido a Miku! Y este tiene el arma vacía Bueno, podemos hacer una granada ¿Le ha metido miedo? ¡Ay, Dios! 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 Pues estoy empezando a tener miedo esto, eh Esta situación no me está empezando a gustar nada Este tío está a 3 Y este... ¡Buah! Y no llega a curarla Lo pongo en guardia Y aún así no... ¿Tú no puedes atacar? Ya se ha atacado Ah, no, no Hay que matar a la grande Hay que matar a la grande Es que hay que... Es que hay que... Es que hay que matar a la grande No podemos... No podemos pasar del grande Hay que matarlo Uff ¿Me va a intimidar? No, no me ha intimidado Vale, quedas tú solo Quedas tú solo Ostras Madre mía Vale Tienes que matar a la grande Si no matas a la grande Estamos refriendo A los... A quien ve al grande Y a aquel 55 Habría que matar a aquel también A ver, este puede hacer hasta 10 de daño Por favor, pulsa los dedos Mátalo, mátalo, mátalo ¡No! ¡No! Bueno, al menos de ahí habrán sufrido daño Los bichos estos Pero no habrán muerto Probablemente Uff Voy a perder a dos Al menos, eh No veo una forma De que se sobrevivan todos A esta cosa Este va a disparar No le des Jope, le ha dado al... A su amigo, eh Tendría que contar ahí Como ¿Qué le ha hecho? Vale, ha fallado Gracias a Dios Y ahora queda este Este le pega No es insta kill Quita mucho Se ha quitado, ¿no? Vale, este le ha dado Ha fallado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Han fallado todos A ver, para empezar Tú... Tú no hagas nada De momento Tú eres el que... No, tú eres el que puede hacer dos tiros Lo tienes a... Vale A ver, con cabeza El primer tiro es gratis Así que vamos a asegurarnos a este tío ¡No! Hay que recargar Pues entonces nada Entonces hay que tirar un cohete Y cargarse Y reventar a estos Hay que tirar un cohete Y reventar a esos Es que no, no tiene munición Pero si la recargo Vale, perfecto Nada, nada, nada Eso quería, eso quería ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? Vale Después tenemos a Watson Watson, ¿a quién estás viendo? Bueno, tú... Tú me das un miedo Tú me das un miedo A ti debería llevarte aquí No A ti debería sacarte fuera Y que te resguardes Mientras... Estás viendo a dos ¿Quién es dos? A este Y a aquel Vale, pero a aquel no nos va a dar Así que a este le tenemos aquí Le podemos matar Aquí de espaldas Y es uno menos Tengo que empezar a llevar la cuenta Vale Tenemos al francotirador este Tenemos a la chica esta Tú puedes matar a... Es que no Nos queda a este también Y tú estás viendo a este Y a este Ah, bueno, a aquel Pero aquel está lejísimo O sea, aquel no me importa Tampoco tanto ¿Le das o no? Vale, a cinco Vale, entonces en teoría La chica debería ser capaz de matarlo Pero es que quiero que la chica se cure Me gustaría que este lo matara Claro que este le puede dar a aquel Vale, a ver si aciertas Vale, perfecto Al menos Y la chica Pues que no se... Que no se cure Pero al menos Nos cargamos a este hombre Perfecto Perfecto Oh No, no, no No me está cubriendo, ¿no? Eliminado Oh, 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 oh Contenido Y le han dado Vale Contenido y le han dado Este está contenido Eh, ¿quién tenemos? Tenemos a este Que no está viendo a nadie Pero podemos matar a este Ah, si un enemigo ha muerto, tío Si nos ha caído un ídolo Vamos por favor Vamos por favor ¡Munición negativa! Estoy a cero Munición negativa No, no, no No se puede, ¿vale? Vale, tú Y solo nos queda este de aquí Pues mira, lo que vas a hacer es Venir hasta aquí ¡Ostras! Testiado uno Ah, ¿no lo ves? Bueno, no es granada ¿Le damos o no le damos? ¿No le damos? ¿Os ha ido de cuenta que hay palo más encima del fuego? Vale No quería recalcar ese hecho Tú sí que le das ¿Puedo tirar un cohete que le quite seis? Es que iba a decir que este lo atrape Pero no, eso es una chavada Tíralo un cohete Y que el otro lo mate y ya Se acabó ¿Se acabó? Joder, cuando se sale del este Comandante, la operación ¡Uff! ¡Qué desastre tú! Hemos perdido a Hatsune Miku Bueno Pues esta Da igual, era una Las demás ya digo Había Exceso de curadoras ¡Uff! En Australia, el pánico Pero Australia no estaba en mi En los de... Madre mía, están todos súper heridos tú Recuerde Estaremos observando A ver Australia Australia, Japón, India Esto está desastroso Y Egipto también está fatal Nosotros te han entrado tanto en la zona Madre mía, qué malos somos Vale, falta satélites ya Pero llegarán pronto Los satélites Veinte días Bueno, pues eso Es pronto Excavación completa Vale Eh, podemos hacer la... Vale, no podemos hacer un nuevo caza Hacen falta 75 para fragmentos de arma Nos faltan 3 solo No, no podemos hacer un nuevo caza No, no podemos No, no podemos No, no podemos La... Fondo suficiente Dos centros de dinero Ah, venía Enfesión de X-Cop No No Mercado Gris Ah, me dice... Uh, no, 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 no Estos 180 Eh, mira Hay objetos que se pueden vender libremente Quirofano alienígena Esto 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 Vale, no se puede vender eso Algo más que... Vale, esto Perfecto Madre mía Para conseguir un montón de dinero Comida alienígena Estamento de arma Aleación Nada, nada de esto se puede Ahí está 600 de dinero Perfecto Entonces Ingeniería Instalaciones Vamos a hacer aquí Un... Laboratorio ¿Es ahí? Vete Para hacer un agente Controlador de mentes Un interceptor Vale, se han curado los míos Vale, vamos a mirar un poquito Eh... Ingeniería Costos de ver Artículos Podemos hacer Que estéis investigados Investigando Me refiero ¿Qué es lo que estáis...? ¿Qué se está investigando ahora? ¿No hay investigación activa que estés contando, tío? ¿Esto lo habríamos acabado ya? Aquí Insignia Uh... Es Sible En Sidney Vale, podemos chodzi Vale, doña Limpia Esto aquí Esto aquí Clover Esto aquí Podemos poner la pistola esa. Y tú, un botiquín. Por algo eres sanadora. También. Equipamiento. Ah, solo tenemos eso. Bueno, no pasa nada. Ah, lanzar cos... Nada, hombre. Está perfecto. Allá vamos. Ataque de terror alienígena. Esto es en Australia. O sea, este en teoría... Vale, esto es bueno porque esto bajará el terror. Y si baja el terror, pues... No... Así que ese será nuestro próximo objetivo. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. Si lo superamos... Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civil. Bajará la de... Bajará la de Australia. La cosa está en que aquí, si... Me he dado cuenta que si perdemos muchos civiles, nos baja... No nos baja mucho. Equipo de intervención cerca del lugar del terror. Esperamos confirmación. Cuantos más sabemos... Recibido Big Sky. Strike 1 tiene luz verde. Su máxima prioridad es proteger a esos civiles. Aún así, ya digo, va a morir gente. Porque siempre muere gente. Lo de los civiles... Es imposible que no muera mucha gente. Soy un disparo, o sea. Vale, no vas a ver a nadie. Tranquilo. Ve a la nave y mantén la cabeza baja. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vale, vamos a acercarles un poquito. Pero no mucho. No quiero... No quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie. En esta primera no quiero ver a nadie. Vale, por aquí. Vamos por aquí, por aquí. Vamos a dividirlos. Esta vez sí, vamos a hacer una división. Y vale, por aquí. Me he puesto serio porque... Serios business. No se está viendo el video. Vale, va a morir un civil. Objetivo en la mira. Otras. Ha pillado uno, ¿verdad? Vale, le hemos quitado 8. Perfecto. Maravilloso. Vale, iba a decir, ha pillado uno, pero no han llegado a pillar. Ah, ya ha pillado uno. Por ahí, civiles moviéndose. Hay gente. Vale, tenemos ese con 49 y el tenemos 72. Vamos a cargarnos a este hombre. 6. Corre, corre, corre. Vale. Ahora este. Ahí, 80, 65. ¿Y el otro? 91, 80. Mira, como tú eres el que puedes... Tú eres el que puedes hacer... Vale, exacto. Disparo primero y luego otro. Pega primero aquí. Maravilloso. Disparo primero. Y ahora el otro. Podríamos hacer hasta una contención. No hemos dejado nada. No hemos dejado nada. Nada, hombre. Ya está. Estás muertísimo. Estás muertísimo. Y... fuera. 80. Es que no estaba cubierto, ni parcial, ni totalmente. Vale, vosotros abrid. Te vas a reír. Abre la puerta. A ver qué hay. No hay nadie. Tú hasta aquí llegas sin correr. Bueno, no. Tiene que mover ese primero este. Tú hasta aquí llegas sin correr. No. Vale, vamos a movernos aquí. Nos vamos a poner en vigilancia. Vamos a ponerse hasta aquí. Vamos a tirar una bola de estas. A ver quién hay. Hay. Creo que la he metido dentro. Ojos abiertos. O sea, creo que no la he sacado fuera. Se me ha quedado... Sí, se me ha quedado dentro. No hemos visto nada. Bueno, pues en mobs dos civiles. Y tú llegas hasta aquí. Que no te pongas en vigilancia. Corre. Corre, corre. Ahí va. Están ahí. Míralos. Hay un piso arriba. Pero la grada... Generalmente no entro al piso de arriba nunca. Porque es una pereza. No puedo con ella. Enemigo a la vista. Están ahí. Estas pueden ser peligrosas. Uy va. Mira, la tengo justo al lado. Jajaja. Cien por cien, hombre. Hasta luego. ¿Puedo tirar? Esto sería divertido. No. Pero no, era la. Jajaja. Nada, que va. Hay un... Hay demasiado... Demasiado en medio. Pero al menos de esa una. Podríamos intentar granada. No llegas con la granada. 65. A mi me vale. Perfecto. Cero cargas. Cero cargas. Vale, tú hasta aquí. Y aquí vas a ver a alguien seguro. ¿Ah, no? No. Pues espérate. No hagas nada todavía. Y avanzamos un poco con este hombre. Pues nada. Si no hay nadie. Vale. Tú llegas hasta aquí. Y probablemente tú sí que puedas matar... Ya. Puedes tirar una granada. Herir a una y matar a la otra. Vale. Estas mujeres... Curadoras. Uy. Hemos matado también a otro. Que estaba ahí detrás. Bueno, la hemos herido. A no ser que fuera un civil, en tuyo caso. Creo que era un civil. Creo, creo, creo y solo creo que era un civil. Pero yo no digo nada. Yo creo que era un civil. Yo creo que me has matado a un civil. Con un granadazo. Así de... De a ver qué pasa. Un omni. Oh, hasta luego. Lo he envenenado. Pero eso es lo del... Ostras. Por aquí tengo algo. Madre mía. Está lleno, eh. Cada vez hay más... Bichos y bichos. Voy a petar algo aquí. Ah, no. Es gente que sale corriendo de un lado a otro. ¡Estos están arriba! ¡Uh! Que gamberros. Están arriba. Y rodeando a un señor. Que probablemente no viva para contar... Aventuras a sus nietos. No creo yo... Que este hombre vaya a contar aventuras a sus nietos. ¿Podemos intentar subir? Sí, podemos intentar subir y liar la parda. Pero es que si subimos... Si subimos... Va a ser muy... Nada, subir es una mala idea. Subir es una horrible idea. Pero venir aquí... No es tan mala. Vemos al... Vale, desde aquí ves al... Al bicho este. Perfecto. Perfecto. ¡Oh, tío! Has fallado por un montón. Queda una crisaria. Esa no hay que preocuparse por ella. Hay que preocuparse por... Con estos dos. Con estos dos. ¿Ya llego con granada? No llego con granada. 57, 57. Prefiero eliminar eso. El bichito ese. Prefiero quitarlo encima ya. Vale, doña limpia. Tú estás viendo a este y a este. Ok. Me quiero quitar ya la crisaria de encima. Pero por otro lado. Voy a mover a este aquí. Que siguen viendo los dos. Voy a cambiar. Voy a mover a este aquí. Que sigue viéndolo. Vale, avisto a estos. Eso es un pequeño error. Ostras, han bajado. Ostras, han bajado. Ostras, han bajado. Aliens en movimiento nos flanquean. ¿Cuantas personas quedan? También queda este. Este puede venir corriendo y hacer uno. Vale, bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, con cabeza. Tenemos a este hombre. Este hombre tiene que recargar. A no ser que usemos un cohete. Pero un cohete no puede usarse aquí. Porque no. Porque a este tío le hemos puesto una posición tan asquerosa. O también podemos, con esto ya. No podemos herir al tío este. Bueno, podemos herir al tío este. Le quitamos cinco. También podemos quitar a la crisaria encima. O incluso herir a los mutones. Grisálida o herir a este. Bueno, vamos a ver que sea el último en atacar. ¿Tú tienes a este o a este? Uh, a este aquí. Este de aquí arriba nos la va a liar. Este tiene que correr y disparar. Vamos a ver como de lejos llegamos. Ya estás a salvo. Venga, vamos. ¿Para quién le das? Noventa y siete. Noventa y siete es tan alto que incluso podríamos hacer esto. Y le hemos quitado la mitad de la vida. Con la chacada. Que ahora vienes. El disco va a matar a alguien, pero... Si lo explotas... Vale, tú sigues teniendo una granada. Tú te has librado de este hombre, pero puedes matarlo. Perfecto, pues. Uno menos. Tú tienes tu granada, así que ahora vamos a tirar a este tío. Hasta luego. Hay dos grisálida y si había alguien más también. Y quedas tú. Incluso podrías subir al piso de arriba. Algún lugar más cubierto. No, pero estés corriendo, ¿verdad? Sí, estés corriendo. Prefiero dispararte. Tío, le he dejado a uno. Se levanta un zombi, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero no le queda mucho daño. Este va a herir a este de aquí. Siete. Bueno, da igual. En teoría el disco muere en el siguiente turno. El zombi no va a llegar a pegar a nadie. Porque necesita otro turno para moverse. Y ahí está. Ahí se queda. ¡Ah! Y había otro mutón. Vale, era un civil. Qué susto me ha llevado. O sea, que mataba a uno de los míos. Vale, nada. Era un civil. Y queda este. Que mata otro civil. Me estoy quedando sin civiles, tíos. Estamos locos. Me dejáis sin civiles. Seis muertos quedan ocho. Y eso peta. Otro civil muerto. Qué desastre, ¿no? A ver. Tienes que recargar ya, eh. Es que el problema es que este se queda en seguida sin munición. Y se queda sin munición. Entonces, ¿qué haces? Disparo bloqueado. ¿Qué dices? Bueno, pero este de aquí la podemos tirar. ¡Hasta luego! Uy, ostras el civil. Ha pillado otro. Madre mía, ¿cuántos han muerto, tú? Uy. A ver, tú. Pues, no sé. ¿A quién le darás? Tenemos críticos así que fuera. ¿Tú puedes...? Bueno, no puedes llegar a subir hasta ahí arriba. Pero puedes venir aquí. 83. Vale, fuera. Y quedan estos. ¿Qué tiene que darle a este mutón? No, este está muy cerca. Vamos a intentar alejarle. Porque si tiene más... ¡Eh! Hemos salvado civil. Ah, perfecto. 34, tiene lo mismo. Qué asco. Es que está ahí arriba súper bien escondido. Y este tampoco lo ve. Charlie Watson tampoco le ve. No sé por qué he dicho James Watson porque es un amigo mío, pero... ¿22? ¿Qué estás diciendo? Este va a morir, eh. Solo me queda este, ¿entonces? Solo me queda este también. ¡Ojo! Vale, tienes que salvar el día, eh. 42, por favor... ¡No! Es que me tengo que arriesgar. ¡Ah, no! No le puedo dar. ¿Por qué? He roto algo que ya no le veo. Por nada. Tengo que tirar aquí una granada. Ahora sí. Va a ratos. Ah, no. O sea, le ve pero no le ve. Se ha bugado un poco. Le ve pero no le ve. Le queda 3. Si le da a este, muere este, eh. Yo creo que este va a morir. Vamos a perder a Watson. Creo. No sé si ocurre algo porque se ha quedado así un poco pilladete. Ha bajado. Ay, ¿no le va a dar a Watson? ¿Si no? ¡Ah, no! ¡La carga un civil! ¡Pero qué guarro es! ¡Pero hay un montón de civiles, eh! Es que el pánico entonces se va a reducir muy poquito. El pánico se va a... 9 a 9, ¡buah! El pánico no se luce ni nada. Mátalo, creo que sé. ¿Puedes? O vas a fallar. Nada, tío. Tienes que le haga. No hay ningún punto donde pueda aún. Uf. Ahora, ya está. Se acabó. Uf. 9-18, bien. Bueno. Tú dices que bien. Bueno, muy bien. Pero no ha ido tan bien, la verdad. Hemos perdido a Miku... Ah, bueno, pero ese sí en el anterior. No hemos perdido a Watson, lo cual es un conseguido. A ver cómo ha ido Australia, entonces. Eh, perfecto. Matar a un blanco sin cadera. No agotar una acción. Ni permito saber hacer esta... Nada, bueno. Espera un momento, a ver. Nada, bueno. Siempre me cojo esto. Watson. Madre mía, Watson. Enjambre de balas. Y tú tienes lo de que el humo hace más cosas. Por ejemplo, yo que sé. En el pánico austral había disminuido en 3. Ah, bueno, ha ido bien. A ver. Ya, bueno, ha disminuido en 3. Y en todas se ha disminuido un poquito. Vale, tenemos el plasma pesado. Ya mismo. Investigación. Ah, ya sé. Creo que me acabo de acordar por qué no había hecho el plasma pesado. Pues necesitaba 30 de armas. Pues entonces, haz autopsias, yo que sé. Esta es una especie extremadamente peligrosa, comandante. Aunque físicamente no es amenazadora, el poder psiónico que ostenta esta criatura se trata, quizá, de la mayor amenaza que hemos encontrado hasta el momento. Yupi. Laboratorio SAI. Y ahora podemos tener un agente SAI. Laboratorio clínico operativo. Vale, vamos a construir. ¿Qué instalación podemos construir? ¿De satélites? ¿De laboratorio? ¿De taller? Vamos a hacer un laboratorio. ¿Cómo te quedas? Vamos a hacer un laboratorio. Por ejemplo. Vale, ahí que vamos a hacer la autopsia. Vale. Gracias. Vamos a hacer... Esto. Eso no dice más que es lo mismo, pero más fuerte. Y vamos a reírnos un poco porque yo quiero... La armadura titán. Pero cuesta a lo mejor un poquito bastante. Pues no voy a poder hacer muchas. Tres. Tres armaduras titán. Y me quedo sin pasta. ¿Cómo va el hangar? A ver, tenemos bastantes. Tres. Todos muy básicos. El problema es ese. Construir, recomprar círculos, cañones de... De satélites. De satélites nos van a llegar en cinco días, vale. Cañón laser, cañón peníx. Vale, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Tenemos las tres. Ah, bueno, tenemos una. Vale, ya tenemos esa. Ah, cañón. Vamos a hacer un par de estos. Por ejemplo. Y se las vamos a equipar... A esta. Oh, tenemos cañones de plasma. No entiendo de dónde han salido. Cañones plasma. Aquí hemos pedido interceptor. Vale, no. No tenemos dinero. Misiles avalancha. Cañón laser. De plasma con laser. Misiles avalancha. Por cañón laser. Los débiles son estos de aquí arriba, pero bueno. No pasa nada. Vale, ahora la autopsia. Mandar artículos. No sé qué le he mandado. Un momento. ¿Qué le he mandado? Eh... ¡Ay! ¿He cancelado? Debo haberlo mandado sin nada. Sí, porque me ha subido el dinero. Vale, no hay investigación. Eh... Nuevo proyecto de la fundición. Y esto no quiero hacer nada. Porque cuando haga esto va a parecer lo del omni y quiero hacer primero el caza. Así que primero haremos el fragmento de arma. Vamos a hacer la fundición. Fundición no me interesa mucho. Sí, esto es lo de los robots. Esto las mejora. Botiquín mejorado. Vale, más curación. Vale. Pasaré la orden a los equipos de la fundición. Puede seguir el progreso de forma remota desde la cuna de proyectos de ingeniería. Vale, se han armado todos los cuervos. Comandante, nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones. En el hologlobo se indican las ubicaciones. Watson aún no ha subido como para cambiar el nombre. Pero bueno. Oh baby, ha llegado la hora. Gracias al apoyo estructural extra que ofrece este traje, espero que las tropas aprovechen las armas extra que pueden transportar y serán menos susceptibles a los peligros ambientales como el fuego cuando lo lleven puesto. Vale. O sea... El fuego no nos hace mucha punta, papi. Tenemos cuatro, hay que ponerlas con cabeza. Tú te vas a llevar una. Toma ya. Malva titán. Madre mía. Madre mía. Tú te vas a llevar otra. Que tú también eres muy poderosa. Para ti. ¿Y quién se va a llevar la otra? ¿Mata robots? Mata robots. Este es nuestro equipo. Ah, no. Solo hay tres. Vale. Nada, ya está. A ver, mata robots. Cabo Watson. Watson, a ver si subes ya. Espera un momento. No podemos. Las... No tenemos dinero, pero... Ya podemos hacer esto, ¿no? Plasma pesado. 192. Si lo se los hago, eh. Mercado gris. No hay nada de esto que podamos vender. Tampoco quiero vender nada ahora, ¿sabes? Nada. Vamos. A la India era, ¿no? A India. Bangalore. Vale. Me limpia. Apoyo mochila botiquín. Friends on scope. Nada. Tenéis vuestra armaduraza. Que sin ser de la... Sin ser de la... Sin ser la armadura con cosas raras es la mejor. Aterrizando. Dice... Dios ministro, vas a quedar pobre. No, hombre. La zona de actuación de esta misión será la India. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. El dinero está para gastarlo. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. El dinero está para usarlo. Si no, si no, para que lo quiero. Vale. Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Recibido, Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Tengan cuidado ahí fuera, soldados. Ah, tiene un montón de vida. Ahora, nada más empezar. Nada más empezar, dos mutones. Pues nada, nada más empezar. Aquí viene la granada. Aquí viene la granada. Le podemos dar... Le quiero dar a los dos. No llego a los dos, ¿verdad? A los dos, no. Pero a estos dos, sí. ¿Vamos otros? Para la droga. No, tío. Aquí nadie... Nadie usa psicostimulantes. Es que mola, nada más empezar y ya se ponen a pegarse. Respiro, eh. Eh, 90. Ahí está. Este punto quería yo. Ahí estamos. Vamos. Por fin asciende, Watson. Leches, que no ascendías. Ni a patadas. Prefiero acercarme. Y asegurarme el disparo. 65. Hombre, pues tampoco me había asegurado un botón. Pero bueno. Un pack anfadica. Y este... 92. Pues hasta luego. Nos queda allí un botón. Oh, este... Que no contaba como... Ah, no. Que no ha contado como acción. Es verdad. Porque estaba descu... Porque estaba... Porque estaba a la vista. Entonces no ha contado como acción. Vale. Nada. Madre mía, Fredson. Si es que no sé cómo lo consiguen, novia. Ay. No, 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 no. Vale. Tú. Pues avanza. Ah, hombre. Primer turno y ya muerto. Venga, ya. ¿Qué dices? ¿Más? Dos tandas seguidas de botón y el tío ese. Dices que eso es un montón. 23. Es que eso está lejísimo. 23 no le va a dar. Pero... ¿Y si corremos y disparamos? Podemos llegar hasta aquí. 67. Me cago en la leche. 65. ¿Otra vez? ¿Me explicas cuántas veces has disparado tú? ¿Cuántas acciones has tenido? 52. No muere este. Ah, le hemos dejado a dos. No nos queda más turno. ¿En serio? ¿Cuántas bestias de esos hay? Un montón de mutones y un montón de berserkers. Este me la lía, ¿verdad? Sí. Ese me pega, ese tiene un turno. Este acierto falla. Aquí llega el disparo. Bueno, le ha dado al mío, pero no le ha dado. Oh, pues no han hecho nada. Oh, pues perfecto. No han hecho nada. Pues perfecto. Vamos a hacer poco a poco. Mira este. ¿Hay alguno que tenga una cobertura? ¿Podemos ponernos en algún punto para que tenga... Venga. No. Quiero decir, una... ...puntería parcial o algo así. No. 75. Es que no quiero cabrear a ese. Quiero cargarme a uno y luego al otro. Crítico. Nos metí un crítico de milfe con la tontería. Lo cual va bastante bien. Esto 100% lo mataría. 63. 67. Ah, que más, que más, que más, que más, que más, que más. Quiero ver la opción más... ...más... ...más económica. Ah... 48. ¿Vamos? No. Ha fallado. Bueno. Pero tiene otra opción. Bueno, se me han vuelto a fallar. Un vehículo en llamas. ¿Quién está en llamas? El coche este. Eso es bueno. Porque... Va a petar. Si peta... Yo no tengo a nadie cerca. Bueno, sí. A este. 70. Vamos a matar ya a este por el estado. Poniendo los nervios. Entonces, el troncho ese... Mira, pues aquí te vas a mover. No puedo hacerlo de correr y disparar. Pero te puedo sacar de ahí corriendo. Eso sí. Y te voy a sacar de ahí. Porque va a petar la... Ah, no. Y de aquí no disparas. Ah, vaya. Ah, lástima. Ojo, se viene. Ojo, se viene. Hasta donde llega el cohete. Ah, es que... Ah, le damos también al otro. Y aquí ya está bloqueado. Nada. Hay que avanzar con este hombre. A lo mejor una granada así. Si hago que explote la cosa esta... Pilla. Van a recibir por la granada y por la explosión. Oh, no. Ah, vale. Ah, bueno. Van a recibir por la explosión. ¿Quién es este? Este es este. 52, 32. Ay, bueno. Hay que matar a este. Vamos. Me cago en la leche. Si le ha dado. Eso no me gusta. Al final este ha sobrevivido. Están retrocediendo. Los cidies. Me tienen flanqueada. Y este viene. ¿Ha llegado? No, no ha llegado. Bueno, sí. Creo que sí. Creo que sí que llega a pegar, eh. Sí, ¿no? No, no ha llegado. Estos dos están ya en la mierda. Pero, pero, pero. Aquella. Vigilad los blancos en nueve. Uf. Dolor. Y aquel. Queda este. Que también va a disparar. A este, a otro. Ha cambiado. Uf, es que estaban muy descubiertos. Vale. Y ahora queda este. Uf. No, 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 no. No, no, no. Hasta luego. Uno menos. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido a matar robots. Y esta se asusta. Madre mía. Es que hay mucha gente, eh. Hemos perdido a matar robots. Me cago en la leche. Vale. Ostras. No me gusta como suena esto, eh. Hay que huir. Hay que retirar. Hay que, vamos a hacer una retirada. Para reventar esos dos coches. Hay que recargar. Me cago en la leche. Ya podemos seguir. No, este. Quiero que te muevas tú. Quiero que te muevas aquí. No veo a nadie, me cago en. Oh, tú no te puedes mover. Bueno. Tú estás en pánico. Tú no ves cuándo tienes turno. 70. Es que no te quiero mover de aquí. No hasta que este haga esto. Ahí si reviento los coches también. Por un poco de suerte. Y si reviento los coches, pues... Nada, tanto como reventar los coches. No en este turno, al menos. No. Ah, sí. Está pesado. ¿Verdad? Solo me queda uno. Ostras. Solo me queda uno. Se lo tenemos que dar sí o sí, eh. Es que el problema es que me deja un montón de tíos. No veo, creo. Me he dejado un montón de tíos. Por poca vida. Esos son turnos para ellos. Oh, gracias a Dios. No. No, no. Ha fallado. Ay, qué absurdo. Ha fallado. Guau. Guau. Pues me da miedo, eh. Bueno, estos se han movido y no han atacado. Parece ser. Pero va a atacar este. Oh, sí. Gracias. Gracias. Uf. No le quedará munición probablemente, pero gracias. Sí, sí, ya. Me he dado cuenta que es que ahora ya cada vez es que viene más gente a la vez. En vez de venir de poco en poco, viene más gente a la vez. No, al francotillador no. Vale, a ver. ¡No! He perdido a las dos pesadas. Mami, es que he perdido un montón de unidades. ¡No! ¡No! Hostia. Vale, este fuera. Y esto no cuenta como acción, ¿verdad? Porque es en la zona. Tengo que darle a este. Porque puede hacer hasta 10. Nada, pues vamos a mover con los otros. Este tiene que recargar. Mierda. Tiene que recargar. Mierda. Y esto está a punto de explotar también. Y este ha quitado un boquitín. Un botiquín. No tengo botiquín. ¡No tengo botiquín! ¡Lagar caña! 60, 80, 80. Hay que matar a este. Repárate. Fuera. Solo queda este. 85, 100. Es que no lo va a matar. Prefiero intentar eliminar a este, vale. Y queda este de aquí. Que si me va a disparar seguro. Falla, falla, falla. Tira una granada. No. Vale, vale, vale. Todo se ha cubierto. ¿Hasta dónde puedo llegar? 40, vamos. No, por favor. Necesito suministros. Vamos, hay que matar a este tío. Hay que matar a este tío. No tienes mucha vida. Va, corre. Corre, por favor. Hay que matar a este tío. No, por favor. No, por favor. Bueno, esto no cuenta como acción, ¿verdad? Un crítico y todo. Otra que nos apuntamos. Hemos perdido a dos... A las dos pesadas, ¿verdad? A James y al otro. Hemos perdido a las dos pesadas. Ostras, hay que comprar gente, eh. Hay que comprar gente. Hay que comprar gente. Recuerde, estaremos observando. Ostras, tú. Comandante, necesitamos nuevas tropas desesperadamente. Sí, sí, sí. Si no empezamos a reclutar pronto nuevos soldados en el cuartel, no ganaremos esta lucha. No, ya, ya, ya. Bueno, ya. Contenta gente, yo qué sé. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Podemos lanzar satélites. Tiene satélite, tiene satélite... No tiene satélite. 50 al mes. 70 al mes. 80 al mes. 100 al mes. Ahí va. ¿Podemos lanzar más? Podemos lanzar más. Si ha retirado... Ah, bueno, vale. Podemos lanzar más. 80... Y esto era menos, ¿no? 50. Pues, allá que va. Satélite lanzado. No hay satélites. Me queda uno. Dos. Dos satélites. La última construcción de satélites. Dos. No puedo comprar satélites, ¿verdad? No, no tenemos nada de dinero. Informe el consejo ocho días. Queda ocho días para... Cobertura de satélites. Cobertura de satélites. El laboratorio operativo sobre Japón. Ah, vale. No podemos hacer nada. Bueno, tenemos dinero. Informe del consejo. Que vengan los créditos. Ahí está. Un trabajo excelente. Una B. Bueno, bueno. Este consejo se alegra de ver que nuestro apoyo continuo al proyecto ha valido la pena. Esperamos que los éxitos actuales sean solo el principio de un esfuerzo constante por eliminar la amenaza extraterrestre. ¿Cuántos satélites podemos lanzar? Seguiremos en contacto, comandante. Lo digo por... Dos satélites. Lo digo por... Por... Por no... Por no hacer satélites y luego no poder tirarlos, tú. Ocho de diez en órbita. Vale, vale, vale. Podemos lanzar dos. Mira, pues perfecto. Vamos a poner artículos. Dos satélites. Perfecto. Y vamos a hacer una... Un pesado. Plasma pesado. Vamos a hacer uno. Dos es que es mucho porque no sé si voy a tener dos pesadas. Vamos a hacer uno y ya está. De momento, uno. Notiquín mejorado. Vale. ¿Cómo vamos de...? Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. 30, tío. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos replutores. No avanzamos. Hacen falta 30. 30 de lo de las armas. Nada. Hay que hacer más... Hay que hacer más misiones hasta que no tengamos 30. Eh... Dos escope y tenemos un escope. Pues no, hombre. Te construimos un escope. Será por escopes. Un escope. Un escope. Un escope. Un escope. Y ya está. Será por escopes. Un escope. Un escope. ¿Tanto me dais? Cinco ingenieros. Que vengan. Y ahora sí que podríamos construir alguna instalación. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. ¿Esto qué es lo del laboratorio SAI? Cuidado con ello. Eh... Ya podemos someter a nuestros soldados a las pruebas del laboratorio Sionico. En cuanto tengamos un informe completo, le notificaré los resultados. Nuestra investigación actual sugiere una estrecha relación entre la fuerza de voluntad de un candidato y su potencial Sionico. Esperamos que uno o más de nuestros soldados cumplan con los requisitos. ¡Hala! ¡Vosotros! Porque solo... De todos los que meta, solo unos cuantos van a... O sea, solo uno de cada tantos va a funcionar. Un ovni. ¿No hay nadie más? No. Tenemos que meter ya gente que no tiene nada. Nos hemos... Hemos caído ahí. A ver, tenemos. Fuera y bueno. Tenemos un apoyo. Tenemos un apoyo. Nosotros sois los buenos, ¿no? Apoyo, francotirador y escopeta. Hace falta una pesada. ¿Cómo vas a llevar esto? Una pesada. Una pesada. Y hace falta... Nada, hay un poco lo que sea, ¿no? Otra pesada, no. ¿Tenemos otro rifle francotirador de los Wais? Creo que tenía otro francotirador de los Wais. Ah, no. No tengo nada más de los Wais. Es para la cabeza. Vale, pues tenemos dos francotiradores. Vamos a tope. Uf, no me gusta esto. Prepárense para el des... Vamos allá. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Los informes indican que el OVNI ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Lo que tú digas, cara pepino. Vale. Sí, sí, adelante, adelante. Uf, esto me da miedo ya. Al habla Big Sky. Estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo. Strike 1 preparado para actuar cuando ordene. Comprendido, Big Sky. Esto es un aterrizaje, no una nave estrellada. Esperen fuerte resistencia. Vamos a volver al tiempo de cuando íbamos despacio en uno siguiente. Y dejábamos que fueran saliendo. Vale, hace falta 30 fragmentos de armas. 30 puede ser un buen número para conseguir en una misión. Tengo entendido. A ver si no se están haciendo cadáveros. A ver si la harina no se puede hacer. No, 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 acuérdate. Esa es la carnaza. Y esta es también. Esa son la carnaza. Que si demuestran su valía. Ascenderán. Y, si no, seguirán siendo carnaza. Madre mía, colega. Que no me habéis dejado... O sea, acabáis de aparecer, ¿eh? Dios, que fallan, además. Acabáis de salir, tú. ¡Hala! ¡Para tu casa! 35, 85... ¡Métete! Esto cuenta como turno, sí. Porque no estaba... No es que no estuviera cubierto. ¡Bien! ¡Bien hecho, chicos! Turno de vigilancia. Y tú y recarga. Deja que vayan saliendo. Quedaba uno. Claro, los botones siempre van de 3 en 3. Se ha vuelto a casa, que cabrón. Ha visto a sus amigos muertos y ha dicho... ¡Ostras! Hay que capturar uno de estos. Hay que capturar uno de estos. Ya, pues tenemos a los 3 juntos. Eso es bastante... Bueno, se separan. Bueno, pero tampoco... ¡Venga ya! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Dónde vais? Perdón. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Sabéis lo que va a pasar aquí, no? Que la vais a liar parda. Mira. Mira, mira, mira. A ver dónde os engancho. A los 4. A los 4 no creo. Voy a enganchar a los 3. No soy muy listo, espero. A ver, he venido aquí. Ah, mira. Este puede adaptar a uno. Pues perfecto. Este, pero, está tan cerca. A ver, ¿quién más? ¡Ja, ja, ja! Esto quería yo. Esto quería yo... Ahí estamos. Estos están todos a un toque. Mira, podemos... ...raptar a uno. Aturdimos. 90. Eres mío. Perfecto. Y ahora... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero creo que dices. Y vosotros vais a morir. Menos el de allí. Que va a tener que recibir otro golpe. Hasta luego. Y quedas tú. 75. Y vamos a mejorarlo. 100%. Hasta luego. Y claro, como no estaba... Como no estaba... Tal, no cuenta como opción. 62. 59. Hasta luego. Y queda uno. Me ha tenido el disparo de uno. Pero bueno. No pasa nada. Es que han venido un montón. Tampoco puedo... Ah, no, mira. Ya puedo. 45. No creo que vaya a ocurrir. No. Ah, bueno. Da igual. A más que tira una granada. Tampoco puede... Pasar mucho. Tira una granada, ¿verdad? No. Para. 7. Cuidado al... Al novato. Da igual. Lo podemos curar. 28. Oh, toma. Te la has llevado. Y ahí, ¿qué te parece si tú lo aturdes tan bien? Y así tenemos dos. Ah, para mí. Ya tenemos dos. Pero qué dice. Pero qué dice. Pero qué dice. Eh... Toma. 6 pesos. Vale. Sube 6 por la mejora que he hecho de botiquín. Todos los botiquines tienen ahora mejora. Preparado. O sea, recargamos. Lista para atacar. Y si quieren salir, que salgan. Pero bueno, esto... Yo creo que con esto ha sido suficiente, eh. Para... Ja, ja, ja. Ya han salido 6. O más. No sé cuántos han salido. Han salido un montón. Y todavía no hemos hecho el... El... Todavía no hemos hecho la... La cosa esta, eh. La... La nave, tío. Es que no podemos investigar la nave. Me quedan fragmentos de armas. No tengo casi fragmentos de armas. O sea, tengo un montón. Pero me faltan un montón. Espero que... Con todos estos que hemos matado... Me dé para... Empieza la fiesta. Tú llevas una... Metralladora muy pesada, eh. Uh... Ándate con ojo. Ándate con ojo. Por ahí. ¿Qué ha sido eso? Por aquí. Y por aquí. Porque esto es un sectoide de los que controlan la PC. Sin duda. Nada. Aquí. No van a... No van a salir, ¿no? Pues habrá que tirarles una... Un escáner de batalla. Hasta aquí, por ejemplo. Este es pequeño, eh. Esta zona. Este ovni es pequeño. Estarán por aquí. No habrá tampoco mucha más gente. Probablemente. Hay que intentar... Que los que maten a los... Que los que maten a los estos sean los novatos. Si podemos. Ay, no puede estar en guardia. Vale. Ah, ¿por qué ser francotirador fringado? Que todavía no tiene lo de... Todavía no tiene ni... Ni lo de moverse y disparar. Hasta luego. Muy bien. Muerto y fuera. Vale. Tiene que quedar... Como mínimo... ¡Ojo al blanco! Ahí estáis. No sabía. Como mínimo dos sectoides de estos. Necesito nueva cobertura. Es grande, eh. Es un más ataque todavía. Vale, vamos a correr. Como solo quedáis vosotros, probablemente. No creo que queden más. Ah, cuántos fragmentos de arma me dais. Eso quiero saber yo, el resto me da bastante igual. Cuántos, 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 mía cuántos satélites, madre mía. Cuántos fragmentos de arma. Un trabajo excelente, comandante. Capturar los sujetos alienígenas vivos nos abre muchas más posibilidades de experimentación que los especímenes muertos. No me lo creo. No me lo creo, 26. 26. No me lo creo. Qué asco. Bueno, es que no puedo hacer la nueva investigación. Cuatro fragmentos de armas. No puedo destruir armas mías. Dos. Uno. Pruebas hay. Nadie. Aún no hemos obtenido respuestas positivas a las pruebas por parte de ningún candidato. Tendremos que seguir evaluando al resto de tropas actuales. Ya. Vale, estos ya no lo tienen, el don. Pongo los de abajo. Para que no... Porque es mejor me hacer un soldados ahí desde cero porque si no te lo va a reiniciar de cero. O sea, le va a quitar el... Todas las habilidades. Contacto detectado. Vale. Pues aquí ya sí que vamos a conseguir todo lo... Lo que hace falta. Lo hemos enviado a... A uno de los guays. Lo hemos enviado a uno de los guays. No, porque tú no estabas antes. No, tú no estabas. Tú eres la pesada. Vale. Pero... Nada, pues vamos a darle. ¿Es otro aterrizaje? Vale, pues después de esto, en teoría sí que vamos a poder hacer 100% el otro. Y ya lo hacemos y ya... Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. En el siguiente... Episodio. Háremoslo. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. En el siguiente episodio ya haremos lo de la nave y ya está. Vamos muy lentos, tío. Hacemos... Pero bueno, hoy hemos empezado muy mal. Hoy hemos empezado perdiendo un montón de gente a la vez. Esto ahora me da un poco de igual, porque tampoco tal, pero luego ya cuando pierda gente con nombres que conozco. Cuartel General, aquí Big Sky. Estamos en posición y a la espera de nuevas órdenes. ¡Ostras! Recibido, Big Sky. Strike 1, luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Está justo aquí el... el OVNI, ¿eh? Esta parece alguna clase de nave de suministro y su potencial de almacenamiento es enorme. Si los alienígenas pretenden traerse tanto material externo, no puede significar más que están aumentando la escala de la invasión. Sí, sí. Pero luego... y la de cosas que voy a llevarme de aquí. Y la de cosas que vamos a racanear. A ver, cadetes. Esta es Doña Limpia. Doña Limpia sabe lo que hace. Y estos son los cadetes. Hay que intentar que los cadetes maten gente. Los jovencitos tienen que aprender. Cuando la vida es dura, hay que matar gente. ¡Uy! ¡Oh! Pues sí. En este episodio vamos a ver un bicho nuevo. Vaya que sí. Esto es enorme, ¿eh? Esta cosa es enorme. Podemos ir por arriba. Yo no quiero ir por arriba. Mírame por dentro. Por arriba me da miedo. Uff. Pues hoy vamos a ver. Hoy vamos a aprender una... Una valiosa y horrible lección sobre la vida. Hoy... Hoy vamos a aprender cosas. Por suerte o por desgracia. Hoy vamos a aprender cosas. Por suerte o por desgracia. Podría subir por arriba Polnareff. Pero no. Ni loco. ¿Qué ha sido ese sonido? No lo sé, pero tengo miedo. Ay, mi Dios. ¿Oyes eso? Eso es que te dicen para causar la risa. Ay, mi Dios. Cuanta gente había aquí dentro, eh. Aquí tenemos actividad. Ay, Dios. Va a salir. Está loco. Ha salido. Tampoco puedes hacer nada, eh. No... Hasta luego. Eso quería. 55... 95... 95... No vas a morir. No fastidies. Ah, vale. Mismos pacificados. Oh. Oh. Ah, se ha cerrado. No, no... Vale, no se ha crecido. Qué susto, tío. Es que se cierra el XCOM. Se me para el corazón. ¿Es aquí a quién ves? 62. Vamos a intentarlo. Toma ya. Desde fuera. Madre mía. Queda ese. Que ya sí que para dar a este habrá que meterse. Posibles contactos enemigos. Y... Esto ha sido un error. Oh. Esto ha sido un error muy grave. Vas a perder. Eh... Y otra vez se me ha cerrado el XCOM. No sé por qué. Me da miedo. No quiero que te cierres. Uh. Esto ha sido un error bastante grave. Toma posiciones alrededor. Tú estás muerta. A ver cómo te lo cuento. Tú estás muerta. A ver cómo te lo cuento. Voy a salir fuera. Eh... Nada. No podemos hacer otra cosa. Voy a ponerla en vigía. Porque ahora el tío este va a pasar por aquí. ¿Sabes? Esto si acaso disparará. Pero es que se va a salir por ahí. Avanzar. Y me voy a reír poco. Uno de estos se retiran. Lo cual de momento no es muy malo. Me convence que se retiren. Pero el tonto ese no se retira. Porque no sabe retirarse y va a pasar por aquí. Y tenemos... ¿En serio ha fallado? Un blanco fallado. No sé cuál ha fallado y cuál ha acertado. Pero aquí uno de los dos. ¡Vaya! ¿Le das a alguien? No, ¿verdad? No, no. Sanguinario. Y tú nada. Tú no le vas a matar a nadie. No ves a nadie. ¡O sí! Vamos, sanguinario a este. Vale. Bueno. Podría haber ido peor. Crítico. Ahora tú. Te lo matas. Tú ves. Tú ves, gente. Sesenta. 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 No ha fallado. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Vamos. Te voy a matar a nadie. Perfecto. Uno menos. Tú puedes curar. Lo cual es bueno. Esta es que está tocadísima. Es que la de un capiote que no ha podido poner. ¿Qué haces tú? A ti te va a meter. Tú no eras carna... Es que tú eres carnaza. Si te meto... Si te meto estás muerta. Eso lo quedas tú. Si la meto muere. La pongo aquí también. O sea... No sé. Voy a ponerme en guardia. Van a recibir. El problema es que me van a pillar a estos dos. Van a disparar a estos dos desde aquí. Están lejos, pero... Queda un rotador. Quedan mutones. Ahora entramos. Ahora entramos. Ya lo ves, tío. Ah, no. ¿Ha fallado o estaba en...? O es que ha tirado por... Pensaba que me estaba... Que me estaba... ¿Esto qué es? Que está disparando un montón de veces. No me acuerdo de lo que era. Bueno, de acuerdo. Sí, eso. ¿Ves? Lo está haciendo. Generar disparos de reacción por movimiento y todo rollo. 59... 71... 60. Vamos a 71. Si no nos lo cargamos ya. O fallamos. No puedes hacer el corre disparar. Ah, no. Porque no tenemos munición con este. Este está contenido. Tiene penalización al disparo. Habría que intentar matar a este. Toma ya. Nada. Ya no estoy contenido. Eso era. Contenido. Sabes lo que era. Ah... 46... 62... Eh... No me gusta. 32... 50. 50 me convence. No me gusta. Eso quería. No. No. Tú no estás viendo a nadie. Es difícil que dispare si no estás viendo a nadie. 32... ¡Oh, vaya! La mierda es la mejor. Enemigos pacificados. Hice bien dándote esa cosa. Recargamos. Bueno, solo hemos sufrido daños del mutón. Me la ha pegado. Ahí está un capirote y ya está. Uy, se ha intensificado la música. Tú no deberías ir tan sola, eh. Ya podemos seguir. Lo dejo caer. Vale. Voy a dividirlos. Vais a ir muy divididos. ¿Vale? Porque sé lo que va a pasar y esto es mejor tenerlos separados. Cuanto más separados estén mejor. Uff, tendría que recargar a este. Y aquí. Esta es doña limpia. Aún no ha trabajado lo suficiente como para tener su armadura chachi. Esta es la única pesada que tengo. Y está de cero. He perdido todos mis pesados. No, 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 no. He perdido en esta partida. Este turno. Esta sesión. Sí, sí. Por ahí están. ¿Qué demonios será eso? Están en la siguiente sala. Pero están. Y lo que está ahí es duro. Como duro. Hay que decir. Hay que decir. No, no. Cuando ya no lo dije. Me repito más que rajo. Los que sobrevivan de aquí aparecerán en el siguiente XCOM como héroes de batalla. Habrán perdido... Serán todos viejos. Habrán perdidos, porque el XCOM 2 es 30 años después. Habrán perdido su equipación y su puente. Pero bueno, serán ellos al fin y al cabo. Arriba hay algo. Arriba hay gente seguro. Arriba hay gente seguro. ¿Qué tienes que recargar? Luz verde para avanzar. Ah, mi pistola es verde. Luz verde. Paja. Un poco... por detrás. ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién está por detrás? Por detrás hay gente, entonces. Estamos ahí. Aparece que sé que estás aquí. ¡Ah! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Horl! ¿Dónde están? No sabrán. Estar arriba. Estar arriba. Estar arriba. ¿Arriba? ¿Arriba? Tengo miedo. Tengo miedo. No, no. No va a subir ninguno de molestos. Eh... Me acompaña... Me acompaña a esta tía. Bueno, me voy sola. Soy los novatos, eh. Tienes que demostrar vuestra valía. ¿Pero dónde está el alien? Está por aquí. Está por aquí. Es que yo creo que es arriba. Es que yo creo que es arriba. Miedo. No me convencéis nada. Venga, arriba. Ahí, ¿quién hay? ¡Ah! Pues no es arriba. ¿Por aquí? No sé dónde están. ¿Aquí? No sé dónde están. No sé. Voy por arriba. Voy por arriba, por algún lado. No, nada. Supongo que desde arriba podré darles. Si están fuera. Por arriba podré darles. Tú eres... Vale, no. Tú eres este. Eh... Un momento. ¿Puedes subir hasta aquí? Y tirar tu visor? Porque de verdad que no sé dónde están. No está aquí entonces. No. 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 De dónde viene el sonido. No. No me dice ningún lado. Es que es un bicho grande, eh. Además es difícil pasártelo por alto. ¿Dónde está? Es que... Por un lado... Quiero ir rápido. Para encontrarlo. Pero por otro... Si voy rápido y me topo de frente con él con un solo tío... Me voy a reír poco. Vale. 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 Perdón. Eh... Uh... Tiraría otro escáner de batalla. Pero... ¿Para qué? ¿Dónde estáis? Están detrás, seguro. Ay... Cago en la leche. Por ahí. Míralo. Eh... ¿Habéis oído algo? No. ¿Lo estás oyendo? Están aquí. ¿Entonces nos han dado la vuelta o cómo? Ostras. ¿Nos han dado la vuelta o cómo ha ido el rollo? ¿Cómo es que no lo hemos visto si hemos venido de ahí? No. ¿Cómo no lo hemos visto? ¿Por aquí? No. No. Por aquí no. No. Vamos. Por arriba. Después desde arriba le podemos dar. Aún así, ya digo. ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Al pasar? ¿Se ha escondido tras un pilar? Hmm... No, hasta aquí. ¿Me subir? No va a subir. Tenemos que ir a por él. Si es el bicho que yo creo que es. Y es ese bicho. Hay que ir a por él. Es que no sé dónde está. Ahí está. No, esos no son. No, esos no son. Pues espérate, porque tengo a esta tía sola. Ahora que para pensar tengo a esta tía sola y está en el restaurante arriba. No eran quien yo creía que era, eh. No me gusta esto, eh. Uf, no me gusta nada. Pero sonaba como otro bicho que viene más tarde. Bueno, viene más tarde. Pensaba que venía ahora. Sonaba como otro bicho que viene luego. Pero no, no sé. No está. Eran solo estos dos. No sé. Vale. Mejor para mí, ¿no? Hasta luego. Oh, fallé el segundo, ¿en serio? Al 90. ¿En serio? Ah, se ha acercado. Bueno. Ah, no. Tú no llegas a ningún lado. Tú tampoco vas a llegar a ningún lado. Si desde aquí le das... No. No, no le das. Bueno. Y tú nada, ¿no? Bueno, tú a lo mejor... Desde aquí con un poco de ángulo asomando un poco la pistolica. Sí. Le damos. No. Venga ya. Venga ya. ¿En serio ha fallado? Ya, asco. Bueno, pues me llevo como un golpe de este tío que ya está. Podría haber sido otro. Me voy a comer un disparo de este. ¿De un disparo? ¿De un disparo? ¿Qué dices, loco? Pues nada, uno menos. Qué absurdo. De un disparo. Y todo por este fallo, ¿eh? ¿Qué dices? Todavía queda gente. Pero macho. ¿Y dónde están? ¿Cómo se han escondido tan bien? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mientras. Estás media hora, momen, donde te ponen el mapa. He perdido a una por una tontería como una catedral, ¿eh? He perdido a mi pesada, jope. Desde luego. No puedo tener pesadas, ¿eh? Sí. ¿Ves como sí que está el grande? Que es un bichajo enorme. Está aquí. Es un robot gigante. Se acabó la sorpresa. Es un robot gigante. Pero... Es que no lo veo. Me cago en la leche, no lo veo. Está aquí. Vamos a tirar. Lo último que me queda. Tiene que ser aquí a la fuerza. Obteniendo mejor vista. Está por allá. ¡Ay, Dios! Creo que el OVNI en realidad es hacia acá, ¿verdad? Y yo pensando que no. Que era... No he pillado bien la perspectiva del OVNI. Y mi pesada ha muerto por ello. Perfecto. Bueno. Pues una pesada menos. Era muy pesada, al fin y al cabo. Va a estar aquí, ¿verdad? Que no esté aquí. 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 Que ahora no quiero verlo. Me voy a rir poco como lo encuentre. No sé por qué voy por arriba, yo que sé. Para conseguir altura. El francotirador. Tiraba mejor desde alto. Eso sí que es verdad. Míralo. Ahí está. Chupo, ya verás. Cuando lo veas. Vais a reír poco. Fíjate, es una misión larguísima esta, eh. Y ya, espérate. Uno acabado. Cuatro y una cinco. Me he perdido a uno, un tío. Claro. Entre que ya he perdido muchos y no tengo dinero para contratar más. Desde luego. En de luego. Que se dice. Míralo. Ahí está. Ahí lo tenéis. Los alienígenas parecen estar desplegando unidades mecanizadas con más frecuencia. Y propuestas de una capacidad ofensiva mucho mayor. Sí. ¿Cómo vamos a combatir algo de ese tamaño? Pues probablemente tardaríamos años en analizar el funcionamiento interno de esa cosa. Pues sí. Esa cosa hace daño. Aquí una vía de la hostia. Hay que matarlo de pocos turnos, eh. O sea, vamos un poco a lo bestia. La verdad. Estamos yendo. Estamos yendo al bestia. Tal cual. ¿Aliminarlo? Hay que eliminarlo. Sí o sí. ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Hombre! ¡Venga, ya! ¡Hombre! ¡Venga, ya! ¡Ah, 19! Eso es Eso es un crítico, ya más son tonterías Vale, tú desde aquí también deberías ser capaz de darle 72 Mola porque al pequeño... ¡Oh! Nos lo cargamos Mola porque al pequeño tenéis 90 Con lo pequeñajo que es Y al otro, y al otro os cuesta un montón darle Por algún motivo Tú matas al pequeño, ¿no? 80 ¡No! Has fallado Y tú seas 67 ¿Me va a acercar? Pues total solo queda... ¡Ah, no! No puedo acercarme, vale Total solo queda ahí ¿Se acabó? Venga ya Ah, vale Sí Los super mutones Por si no tuviesen los de bastante con los primeros mutones Ahora los protegen con armaduras Tampoco tan... Tan infranqueable, ¿eh? No... Son mutones Pero más... Más tochos Ay, qué bien vendría a tener un pesado con su boete, ¿verdad? Vamos a matar a este Bueno, antes de que fallemos... Ah, vale, muerto Uff, qué susto Sí, sí, ya sé que vas a cero de munición ¿Pero qué quieres que le haga? 50 Toma Me quedan... No le voy a dar Ah, sí, con este, sí Eh, estoy ya Toma A la primera Todavía queda... Todavía queda gente La madre que os trajo, tíos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este... En este... En este ovni? Todavía queda gente en el ovni Venga ya ¿Qué sois gente y la madre? Madre mía Que hay un porrao Oh, claro, hombre Y lo que te rondaré Si es que aún queda un montón Si es que... Es que he tomado... Es que he tomado la dirección como si no fuera esa Lo he tomado mal Cargado y listo Uff Lo que más me duele es saber Pero diga, pesa ¿Cuántas unidades he perdido en este... Ya podemos seguir En esta sesión Un montón, ¿verdad? Yo pensaba que el tanquetón ese iba a ser el final ¿Dos de estos? Claro que sí Pero yo no había puesto gente... A ver... A ver tú 85, 85 A ver qué pasa Bueno 52, no es mucho Toma ya Y 40 no es mucho Pero si te movemos aquí Probablemente aumente A 41 Bien Ese 1% ha sido la diferencia Ya Obviamente no Aunque da la abuela De todos los alien Quien habrá aquí No lo sé Pero... Madre mía Quedará... No, quedará... Siempre hay al final Uno de los del cerebro Igual que antes Siempre había uno de los de... Uno de los otros Que los de... Que se montaban en sí mismos Enemigo a la vista Claro, obviamente No son muy listos Como quiero la escopeta grande, tío La escopeta guay No puedes parar Vale Hasta luego Y ahora quedas tú Despídete, sectoide Hasta luego Ahora Se acabó Eso es que cuando dicen lo de granada El alienígena ha explotado Yo me siento un pequeño escalofrío De... Ay, no Eso no... No debería haber sido así Pero bueno O sea, si explota la granada alienígena No Vale, morimos todos Pero vale Ay, Dios Dime que tengo suficientes fragmentos de armas Bien Juego de cobertura Y... Mover tres casillas adicionales De ahí, hombre Yo que sé Bien Autorosea de sectópodo Sectópodo ¿Cuántos fragmentos de armas? 55 Aferlamar Nuevo caza Sí Yupi Dime que no es una misión ¡Norl! No puedo hacer esto No puedo hacer esto ahora Oh, pues qué rabia Entonces tengo que hacerlo en la siguiente Vale Entonces no Entonces tengo que... Comandante Hemos sufrido varias bajas Y aún no hemos encontrado sustitutos adecuados Tenemos que empezar a contratar más soldados en el cuartel ¿Qué te cae? Eso... Eso es genial Tengo que hacer esto Pero no quiero hacerlo ahora Porque ya son las seis Y me tengo que... Tengo que irme a hacer una cosa Y es que si no me voy a dar tiempo Es que si no me voy a dar tiempo Es que si no me voy a dar tiempo A ver No está aquí, ¿no? Lo he dicho tú en el consejo Está haciendo objetivo Es que... Fue muy larga Venga, va Vamos a hacerlo, va Confiamos en que sabrá tratar este asunto con discusión Entre uno que está enfermo Madre mía Y los de las pruebas iónicas Por suerte es igual Es completamente igual Tenemos... No, no tenemos algo guay Tiene que ponerse el caca Ah, pues yo que sé Vamos allá Mej Tengo que irme, pero bueno Me apetece hacer una última Es que me apetece jugar, tío En esta ocasión nos esperaremos en Rusia Hombre, si es... Las del objetivo suelen ser rápidas No suele haber muchos alienígenas Porque es que si no se te muere el objetivo Están teniendo mente, o sea Las del objetivo suele haber hombres delgados Y poco más Es más una cosa de tontería que de daño Thomas Hatch Thomas Hatch Un amigo del consejo Iba en la limusina al final de esos escalones Cuando dio de lleno con una emboscada alienígena Necesitamos que encuentren al señor Hatch Garanticen su seguridad Y lo trasladen a salvo hasta el Sky Ranger Objetivos actualizados Ahí está No, pero Hatch no está aquí ¿O sí? Si está aquí Hatch, esto es perfecto Pero vale Ya veremos No creo que esté en la limusina Esto está, esto está al lado Esto está literalmente al lado No creo que esté en la limusina Ojalá, tío Ojalá esté en la limusina Aquí vienen Solo hay hombres delgados Cuando es de estos solo hay hombres delgados O más Pues no debería haber avanzado tanto Pues voy a pillar Están desplazando su ataque Sí, sí Desplazando ¿Puedo tirar una granada alguna? No, no podemos Bueno, van a disparar un poquito Eh, no voy a... Dale, 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 dale Hasta luego Uno menos Au Cuatro No es tanto por el cuatro Sino porque como me den muchos más Vale Pues han fallado Da igual Es que solo estaban viendo a este A ver, poco a poco Primero tú Tú estás súper herida Si buscan a Hatch Ya se ha ido Bajó por la calle Hasta esa furgoneta de transporte En cuanto empezaron a llegar los tiros ¿Esta? Fuimos a por él Pero los disparos No nos dejaban movernos de aquí Esta furgoneta Madre mía Sesenta y dos Sesenta y dos Cuarenta y dos Sesenta y dos Es que hay que matar a este No, he fallado Está ajustando vistas ¿Solo ves a uno? ¿En serio? Joder El blanco sigue en pie Venga, hay que matar gente Oh, en serio Eres de los pringados Ah, te enseñaré cómo se hace Hasta luego Trece Bueno, podemos intentar romper este coche ¿Cómo es intentarlo? Una granada Está ardiendo, ¿no? Yo creo que sí Vale, estos van a estar aquí cubriendo Creo que estos pueden cubrir la zona Al menos un poquito Tres ¿Dónde están? Vale, hay dos muy juntos Podría intentar ¿Qué hablas? ¿No llego? No, voy a matar a aquel No, voy a matar a este No, voy a matar a aquel No sé, vamos a ver primero Quién más queda Queda por Naref Madre mía, por Naref 53, 45 A ver si mueres Sí Bien Solo quedas tú 70, 90 Pero se me mataron de 90 Y me lo aseguro Como, a lo mejor fallo los dos ¿Sabes? Por un 90% has fallado Pero vale Se están moviendo por el lado No Es que como sufra poco a poco Además luego Como luego Tarden en curarse Madre mía Qué desastre ¿Cómo tienen tanta puntería? No, esta no Jope, ¿esta está en la mierda? No, no, no A esa no la matéis No, no, no ¡No! ¡Hala! Hasta luego Una menos ¡Hala, en la calva! Bueno, no, pero no No, sí Era, era Era, era ¿Era doña limpia? No ¿Era doña limpia? Era doña limpia ¿Qué hablas? Objetivo actualizado Era doña limpia ¿Qué hablas? Hola, tío Esa era súper útil Venga, tío Es que si fallas Esas cosas Es que, macho, si fallas Esas cosas En fin Este por supuesto está yendo uno a uno por aquí Pero bueno Es que este francotirador es completamente inútil O sea, no, no puede Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Me rabia 70, 70 En serio 70 ¿En serio? Es que, tío ¿Quién queda? A nadie Nos han fallado Dispare Que dan dos No, esta no No, no teníamos No teníamos No teníamos ver a esto Humanos Gracias a Dios Sáquenme de aquí enseguida Llevemos ya a ese VIP al Sky Ranger para la evacuación Nuevo objetivo recibido Desde luego que si salimos de esta daré muy buenas referencias de ustedes Más te vale, cabrón No puedes subir por aquí 95 Te faltaría fallar, ¿sabes? Eh Podemos tirar un ¿Quién estás viendo tú? A este Vamos a bajar Correr Claro que sí Al menos tú has matado un alien por turno Desde luego eso es suficiente, además Tonterías 49 A este Está a 100 y ya está Un cohete Tiene que tener un cohete Es que tengo miedo de darle a la furgoneta y que explote Cohete desviado No Cohete desviado Nunca me pasa, eh Necesito suministros Excepto cuando pasa Nunca pasa hasta que pasa No sé, voy a disparar A lo mejor le ve todo crítico, ¿sabes? Tendré que poner la pistola buena A los A los A los patrocinadores Es que se me olvida Desguárdate Acaban de informarnos de que avanzan enemigos a su ubicación Estén preparados Tachán Uh, polnare Sí, hombre No voy a No voy a quedar tan bajo como para que mueras Es que este hijo Es que son muchos, eh Es que son un montón de hombres delgados, tú Claro, y si empiezan a venir más Venga ya, tío Son un montón Quizá mi equipo de seguridad debiera hablar con los proveedores que usan ustedes 55, 75 Hay que matar a los de 75 No, no, no Llevaba la pistola Llevaba la pistola Lo sabía Tú no estás viendo a nadie, obviamente No Venga ya Estoy bien Hasta ya Qué desastre, eh Pero si estos no están escondidos ¿Qué me estás diciendo? Que escondido, ni que escondido Que vista Que vista parcial Te estás viendo en tu cara Es que tú tienes que recargar Ah, no sé qué tiramos No, es que la granada no diga tanto No sé, tío, recarga Vuelvo al combate ¿Qué quieres que te diga? ¿Me vas a dar? Lo sabía Pero quería tirarles la granada y matar a estos dos ya Estar aquí y me los quito ya encima ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Queda uno? 49, está ahí Madre mía No, ya no lo veo No, ya no lo veo Punto soy Es que este no puede pasar Mientras esté aquí Uff, quién va a pillar ahora Ah, recargado Agradezco que mis amigos del consejo pudieran organizar esta operación de rescate Mi más sincero agradecimiento a todos ustedes Corre, loco No, es que si me pego mucho a la esta no Cargada Y lista No le doy Pues aquí sí Hasta luego Comodrilo Bueno Pues ya está Ahora vendrán más aliens Pero en teoría deberíamos ser capaces de acabar con ellos Conforme vengan ¿En serio? Justo ahí Te parece un buen lugar para aparecer Tendrían que matar los Tú, por ejemplo A ver si lo matas O sea, si subes de Asciendes Si salgo de aquí con vida Me aseguraré de que reciban todo el apoyo que pueda conseguir para su proyecto Su proyecto Me hace gracia Como hay gente Es que ahí va en su limusina O sea, no es que esté toda la humanidad sapiencia de esto Eso lo tomas a saber Porque es que en realidad no ves a nadie más por las calles O sea, te imaginas que en el mundo estáis tú y los alienígenas Pero en realidad sí que hay gente Y sí que está todo el gobierno y tal Pero eso no se llega a ver en el juego Que si, entre comillas, no se puede llegar a ver Ah, no, 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 venga Ah, ya estamos llegando, va Se desplazan hostiles hacia ustedes, Strike 1 Prepárense ¿Cómo no? Dos, no Uno aquí y otro aquí En teoría tendrían que pillar Rápido Los dos Tú pillas ahora ¿No asciende? No asciende Y no Quiero que dispares 100% Toma yo Y por último Corre hasta el Sky Ranger Y se acabó No podía correr porque como estaba en Bueno, ha muerto un Ha muerto un señor Ha muerto Doña Limpio, tío Al principio, al principio de este episodio me sobraban sanadores Y ahora que no los he perdido todos Bueno, ha subido de nivel Fragmentos de arma Fragmentos de arma Ah, por fin podemos lanzar el resto de satélites Satélite lanzado Que nos quedan Instalaciones de transmisión de satélite a la capacidad máxima Perfecto Se necesita otra transmisión Ya no hay que construir más satélites Nuevo caza Ala, ya es mío Firestorm Uh, armadura arcángel Uh, cañón de aleación Cañón P Cañón de aleación Venga, que se venga ya Está mucho tiempo esperándola La quiero ya Cobertura de satélite ya disponible sobre Egipto Gracias Eh, sí, vamos a hacer esto ya Últimamente estamos descubriendo muchas novedades importantes Eh, sí Sí, fue esto Debo admitir que este dispositivo también me ha llamado la atención ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, sí Voy a hacer dos Nada, me voy a hacer uno En este momento solo uno Oh, 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 oh Oh, oh, oh Comandante, estamos recibiendo varias peticiones de ayuda urgente Se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo Se acabó Aquí se acabó ya Se acabó, se acabó Punto, punto, punto Se acabó, se acabó No hay más, no hay más Ala Vamos a Ay, quiero hacer cosas Quiero jugar Tienes que jugar un montón, tío Tienes que jugar Uy, no La atención era ingenera Vale, ya está Vale Lo dejamos justo aquí Nos vemos en todos y hasta la próxima Adiós No hay más No hay más No hay más